Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, espero hayan pasado súper bien las navidades Y pues vamos a empezar Quiero recordarles que pueden enviarme sus videos al correo electrónico o a mi Instagram Chicos, tanto que me pedían salir en los videos Y ahora que les estoy dando la oportunidad, solo algunos me mandaron sus videos Conste, ¿eh? Vamos a empezar rápidamente pues porque se reunieron los RBD Lástima que faltó Dulce y Poncho Pero igual fue un momento muy emotivo para la gente que pudo comprar sus boletos y estar ahí Al final pues todos se abrazaron, lloraron Porque recordaron los buenos tiempos que pasaron juntos en la serie y en los conciertos Otra también que está brillando como el sol es Addison Porque ahora le eligieron para el rostro más bello O sea, los 100 rostros más bellos ella está dentro y es parte de esta categoría, se podría decir Bueno, no vamos a negar de que la Addison pues brilla bastante con su rostro y está muy bonita Otra que también está muy bonita pero ya se le apagó el brillo lamentablemente es Neza No le está pasando nada bien si la vean la chica, o sea, está como oscura Oscura en personalidad Y ahora le están criticando por su cuerpo porque tiene pancita Porque miren pues And going through my comments on It's really hard seeing people body shame me And say that I look pregnant, I have a pregnancy pouch Especially when it's the only photo that I really ever posted with like my stomach Yo creo que si la gente ya perdonó a Chase y ahora quieren que vuelva con Charlie Creo que Neza también merece una oportunidad porque de verdad la veo muy muy triste Y recuerdan de que yo les decía de que hay que esperar hasta el 2021 Para nuevas polémicas porque parece que ya no va a pasar nada Pues me equivoqué Así que llega la sección que la va a extrañar Ahora sí con mucha fuerza que la va a extrañar Lo siento pero vamos a comenzar con esto que me han enviado ustedes información, videos, o sea ya Ese Instagram está explotando He tratado de poner mi mejor esfuerzo para recopilar toda la información así que atiendan ¿ok? Todo empieza cuando Dome pues hace un video cantando de lo más linda Y dice dueto para que sus amigos le hagan el dueto pues ¿no? Ahí nada más la misma canción la utiliza Kev y pone bebé en la descripción Entonces la gente le empezó a decir Oye Kev pero te falta hacer el dúo, el dueto pues hazlo Y no solamente fue un comentario, fueron varios Mientras tanto los amigos de Dome le seguían haciendo el dueto Y ya la cosa venía rara porque le decían Confirmen si Dome se ve mejor soltera y ella colocaba like Entonces se preguntaban ¿dónde está el rock? Pero por el otro lado, o sea por el lado de Kevlex A Fer también le colocaban ¿No les pasa que Fer soltera siempre lo ha estado? También le decían ¿qué pasó con Kev? Ya era, o sea ya fue Y a Kevlex le decían ¿qué pasó con Fer? Lo que tenía que pasar A pesar de que Kevlex en su Instagram había subido una foto donde decía Lo mejor de mi 2019, mi rubia Pero si ya estamos en 2020 Dicen que esa cuenta pues no la maneja Kevlex Que la manejan sus managers, no sé Pero de aquí hablar Tanto le preguntaban a la Dome dónde estaba el rock Que ella explicó que él pues estaba pasando fiestas con su familia ¿Por qué no estás con Ruth? Porque cada quien tenía que estar con su familia Pero mientras eso chicos La Dome estaba mandando creo yo a indirectas Porque hizo ese tipo pregúntame en Instagram Y colocaba cosas como en Ecuador Con las gemelas que son amigas de ella Pero también amigas de Fer Y ustedes dirán son cualquier pregunta Sí yo sé Pero ella pudo haber elegido otras preguntas Y hablando de las gemelas Pues dicen que las gemelas pues más tiran para la Dome Porque son amigasas y que no quieren mucho a la Fer Entonces sus comentarios están cancelándolas Y ella solamente pone que todo lo que ella pone en las redes es contenido Pero su otra amiga pues Que también creo que se llama Gaby Dijo mira a mí no me gusta Ferlex ¿Por qué no te gusta Ferlex? Porque los dos son muy diferentes cuando están juntos Me gusta cuando están separados Cada uno por su lado Mientras tanto también Ian Fair recalcaba que sí estaba soltera Por su parte Rod Tanto que preguntaban por él Le hizo dúo a la canción de Dome Lipa Todo iba bien porque la Dome estaba comente y comente Todos los dúos que le hacían Pero llegó el momento de comentarle al Rod Y nada que ver Hasta que por fin le puso un corazoncito Como diciendo aquí estoy presente my love Lo que no se esperaba nadie Donde viene a prender fuego TikTok Es por qué Queblex le hace dúo a Dome Lipa Entonces empezaron los comentarios Que nunca van a faltar Samuel López se quedó calladito Aquí vamos de nuevo ¿Qué está pasando? Lo que se viene el 2021 Esto se prendió Alex Caza reaccionó en un video Y también le comentaron Así que de Jaja dicen no los famosíos Pero a todos los amigos de Keblex Le comentaron Esa canción es de trueno a su máquina ¿Qué tal música de fondo? Y eso sí a pensar de que más tiraban para Dome Que para Fer Es donde viene la frase ¿Qué va a extrañar? 2.0 Reloaded Nueva generación 2021 O no pa' Blancho El te voy a extrañar 2.0 Ha llegado Las reacciones seguían Por ejemplo Alex Yo viendo el video de Keblex Tú viendo el video de Keblex Todos viendo el video de Keblex En lo que se convirtió TikTok Pura polémica Puro chisme Pura gente criticona Ay no ¿Es en serio? ¿Tienes cara Alex? Samuelito también dijo ¿Qué está pasando? Estaba mirando TikTok Y me quedé mudo Aquí es donde se pone lo bueno Y empiezan las especulaciones Porque la verdad Dome no había hecho absolutamente nada El que le había hecho al dúo Es Keblex Pero el Rod Contreras Borra el dúo que le hizo a Dome Y aparecen unos tweets ¿No? Ahí nomás para los Kequis Que somos tendencia ¿Qué está pasando realmente? Si no saben No hablen Después sabemos Que el Rod Está emocionado Porque está celebrando Ahorita en estos momentos Me imagino ya su cumple Pero estaba en las previas Del cumple Y le llegó Una amiguita Muy cariñosita Bueno dicen que esta amiguita La tiene desde hace mucho tiempo De que son solamente amigos Pero bastante acercamiento ¿No creen? Y pues el emocionado dice Ya mañana es mi fiesta Y Keblex Felicidades No sé exactamente Si ese es el Twitter De Keblex Porque tiene como tres Uno con más seguidores Que otro Obviamente Como les dije Estaban atacando a la Dome ¿Por qué? No lo sé Si ella no hizo el dúo Y su hermano Sale a defenderla Y de nuevo se van contra ella Pidió dúos Ya dejen de tacharla como mala Acabo de ver los dúos En shock Mmm chismecito Lo dije por los dúos Chismesón diría yo Mientras la gente Todavía le estaba calmando El paro cardíaco Que habían tenido No nos dejaron respirar mucho Y entra a tallarla a Fer Tal vez ese era el problema Enamorarme de alguien Que solo me necesitaba Para matar sus ratos de soledad Ay no que triste Aparte que dejó de seguir Ya Keblex obviamente Empezó a poner videos Que si se sentía triste Videos llorando Es que eso no se hace Pues Keblex Dijimos pues seguro Ahí se va a quedar Pero no Ella mejor salió A aclarar el tema Primero que ya todo fue Con Keblex Pues no Y yo y él ya Cero Bueno nunca tuvimos nada Luego Ese algo que tuvimos Ya no hay algo Ya no está ese algo Adiós Aparte yo no voy a estar con alguien Que aún le comenta su ex O cosas como de ¿Quién es ese? Tengo que darme a valorar Tengo que dar mi valor Le preguntaron si vio el dúo Maldito son ¿Viste el dúo? Sí A que decir Que te dediquen Era lo que se esperaba ¿No cómo era? Pasó lo que tenía que pasar Ay si ustedes se pasaron ¿Cómo le va a preguntar eso? Y pues que si habla con otros Y tiene otras opciones Me preguntan si ya ando hablando con otros Gente Yo llevaba Bueno llevo Desde que tengo 13 13, 14, 15, 16 Tres años Suerte Así que Para colmo se va a salir de ZNU Ya se acabó el team Ah que también me salí de ZNU Porque Porque sí ¿Qué pasará con ZNU? No sé Estarán Ellos Yo no Yo Neverland Pero también con esos comentarios Pues creo que sí No la querían mucho en el team Bueno menos Aileen Que siempre dijo que sí la quería Fer dice que ya Se acaben las polémicas Que ella ya no lo va a ver más Y También aclarar que En enero no lo voy a ver Porque no quiero No quiero verlo Y ya No se ilusionen con que Ay todo esto Y lo vas a ver en enero ¿Por qué no? Yo solo deja el tema Causas polémicas Y yo estoy aclarando Para que ya después Ustedes dejen de hacer polémicas Porque se le están tirando hate A mí A él Entonces Para aclarar las cosas Así tal cual Al final Se ilusionaste a Fernanda Y acordémonos de que Dome estuvo muy mal Y deprimida Cuando terminó con Kevlex Solo eso No más digo Mon Pantoja Ya está servida Gracias Vamos pues con otro lío ¿Qué pasó entre Brianda Con otra chica Que se parece a ella Que le copiaron el vestido ¿Pero qué? La cosa es de que Muchos se confundieron Porque este vestido Tan bonito Lo utilizó Brianda Y otra chica más El 25 de diciembre Entonces le empezaron A caer comentarios negativos A la chica Que le copia a Brianda Su video se hizo más famoso Porque no saben quién Comentó Qué hermosa por Dios Sí Alex casa Comentando a la chica Que se le parece a Brianda Ay Alex Pero sí No TikTok Pura polémica Tú nada Hasta le hicieron una broma Y le dijeron Bueno Falta tu dúo con Brianda Pues no Broma Broma Nel Ella me odia Sí bastante Lo sabemos No te preocupes Igual con lo tema del vestido Pues chicos Es de Cheín ¿Qué esperaba? Hay mucha gente que compra Cosas de Cheín Y hay mucha gente Que recibe regalos de Cheín Así que yo no creo Que sea copia ni nada Pero sí coincidió De que ella también Es rubia Así blanquita Que se parece mucho A Brianda ¿No? Como estamos en el mes De respirar Y acercarnos A la nueva etapa De nuestras vidas Pues en Kuno Papi Kuno Tu flak Tu flak Tu flak Mi Papi Kuno Está reivindicándose Diciendo que no se va a meter Más en polémicas Está contento Diciendo que sus Fans ya vieron el cambio Que estaba dando Sí, respecto al tema De las polémicas No estoy creando Ninguna polémica Ni voy a crear Ninguna polémica Porque ya las polémicas Ya son muy necesarias Ya están muy muy Tontas Son cosas de niñitos Bueno, hasta que le falte El billetón Igual te amo Kuno Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver Privé Gente Parece que la cosa Entre Amaranta y Ralph Va súper bien Pues Amaranta Iga ofreciéndose De regalo De navidad No sabía Que regalarle A mi novio De navidad Pero obvio Estoy yo Y Nicole le dice ¿Cuál novio? Ah Te descubrieron Después le dicen Él esperando su Play 5 Me leíste la mente Dice Ralph Entonces tú eres el novio Ralph Te pedí de navidad Ontas Qué raro Yo te pedí a ti Tampoco te veo Uy, qué cuchis Además aquí recalcando De que Amaranta Dice en qué meses Está comprometida Con un novio Enamorado Y pues ¿Quién estaba más cercano A ella en esos meses? Ralph Obvio A Naim parece que No se le acaba La polémica De las peleas Pero esta vez No lo causó Ella Resulta que este chico Criticó a Naim Porque dijo que Sin privé No es nada Entonces la gente Empezó a decirle Oye, qué te pasa Si Naim ya tenía Bastantes seguidores Él dijo No, pero tenía Tres, cuatro O sea, tres, cuatro Es un montón de seguidores Millones estamos hablando ¿No? Y él no se quedó callado Venga que algún español Se vaya a vivir Cinco meses a México Sin que lo tachen Ahí no son niños de 16 Son adultos de 25 Con cabeza No entendí mucho Lo que quiso decir Naim Pero me imagino Se está defendiendo Igual, sí El chico no tiene razón Comprimé si ganaron Seguidores todos Pero cada uno Ya tenía sus millones Vamos con esta pareja Que ya está Ya también Igual que el Ralph Y la Maranta Ya confirmadísimo Aquí unos momentos Juntos de Jan y Darian Es que me da risa No puede faltar Sus tweets correspondientes A la pareja No sé qué somos Pero me gusta lo que somos Es un dilema Del que tú y yo No podemos escapar Además Pues le preguntaron Allá en dónde estaba viviendo Bueno Él es roommate Delibardo Pero parece que todos Están viviendo juntos En el mismo edificio Darian vive un apartamento Arriba del tuyo Exactamente Todos vivimos En el mismo edificio Algo así Ella es el piso de arriba Y pues Jan Que tiene de vecinita A Darian ¿Por qué siempre Pala ahí en tu departamento? Me pregunto yo ¿Te gusta la vecinita? Jan ¿Te gusta la vecinita arriba? La vecina no está mal Algo bien Además En esas páginas Donde ponen Los cumpleaños De las celebridades Y eso Ya está confirmado De que ella Es novia de Jan No sé por qué Lo confirmaron Donde ellos lo vieron Pero ya lo pusieron Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Yo pensando Que iba a ser video Hasta el 2021 Porque no había polémica Pero mirad lo que resulta No se olviden de votar Por los premios Chismes Sumo Como la votación cierra hoy No se olviden de mandarme sus videos Después no están diciendo De que por qué no aparezco En los videos de Chismes Sumo Voy a recibir sus videos Hasta mañana Ahí abajo está El correo Y el Instagram Por los dos lados Pueden hacerlo Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias.